En Chile dicen que Falcao no puede ir al Mundial. Debido a que Chile no podrá jugar el Mundial de Rusia 2018, han sido muchos los comentarios por parte de los chilenos, debido a que el resultado del partido entre Perú y Colombia los afectó. La situación se inicia ya que en el tramo final del partido, se vio a varios jugadores de Colombia conversando con jugadores peruanos, en especial Falcao que se notó desesperado por participar a los peruanos de que el empate le servía a ambas selecciones, dejando así sin posibilidades a Chile. Según los australes, existe un apartado en el reglamento FIFA, que prohíbe esta conducta. Nos dimos a la tarea de buscar detalladamente, y lo hemos encontrado. El apartado al cual ellos hacen referencia es el artículo 6.3. Punto 2. En el cual se expresa lo siguiente. Influencia ilícita en el curso o resultado de los partidos. 1. Todo aquel que trate de conspirar en efecto conspire para influir en el curso o el resultado de un partido de forma contraria a la ética deportiva será sancionado con la suspensión de partidos o la prohibición de participar en toda actividad relacionada con el fútbol, así como con una multa significativa y proporcionada, independientemente de que haya cometido la infracción de esta disposición por motivos económicos, para obtener ventaja deportiva o con cualquier otro fin. En los casos graves se debería imponer la prohibición de ejercer de por vida cualquier actividad relacionada con el fútbol. 2. Quien ayude a otra persona a cometer alguna de las infracciones del apartado 1 será sancionado de la misma manera. 3. En caso de que sea un jugador o un oficial quien influya ilícitamente en el curso o el resultado de un partido, tal como describe el apartado 1, también se podrá sancionar al club o a la asociación a la que pertenezca el jugador o el oficial. En los casos graves se podrá sancionar al infractor con la exclusión de una competición, el descenso a una categoría inferior, la sustracción de puntos y o la devolución de premios. 4. Incluso en los casos de influencia ilícita en el partido, el resultado del mismo permanece inalterable. Aunque los movimientos de Chará y Falcao en los últimos minutos de Perú-Colombia fueron al menos extraños, no hay, por ahora, ninguna posibilidad de comprobar que el delantero del Mónaco se acercó a los jugadores del equipo de Gareca para arreglar el resultado. O para no atacarse más. Mientras le habló a los peruanos, el tigre se tapó la boca y prácticamente no hay forma de notar qué les dijo. Si se le preguntara, probablemente diría que solo era una cuestión típica de un partido. Siendo realistas, no hay manera de comprobar qué le dijo Falcao a los jugadores peruanos. Por ello, es inaudito que exista tan rebuscada sanción. Así que, esto por el momento no implica ningún problema. Falcao y toda la selección ya está lista para ir a Rusia, y no solo eso, los muchachos están preparados para hacer un excelente papel, y por qué no, soñar con traerse la Copa a Colombia. ¿Qué opinas de esto? ¿Son solo pataditas de ahogado por parte de Chile? Dejanos tus comentarios, y además un mensaje a la selección porque hará un excelente papel en el Mundial. Suspensión de partidos o la prohibición de participar en toda actividad relacionada con el fútbol, así como con una multa significativa y proporcionada, independientemente de que haya cometido la infracción de esta disposición por motivos económicos, para obtener ventaja deportiva o con cualquier otro fin. En los casos graves se debería imponer la prohibición de ejercer de por vida cualquier actividad relacionada con el fútbol. 2. Quien ayude a otra persona a cometer alguna de las infracciones del apartado 1 será sancionado de la misma manera. 3. En caso de que sea un jugador o un oficial quien influya ilícitamente en el curso o el resultado de un partido, tal como describe el apartado 1, también se podrá sancionar al club o la asociación a la que pertenezca el jugador o el oficial. En los casos graves se podrá sancionar al infractor con la exclusión de una competición, el descenso a una categoría inferior, la sustracción de puntos y o la devolución de premios. 4. Incluso en los casos de influencia ilícita en el partido, el resultado del mismo permanece inalterable. Aunque los movimientos de Chará y Falcao en los últimos minutos de Perú-Colombia fueron al menos extraños, no hay, por ahora, ninguna posibilidad de comprobar que el delantero del Mónaco se acercó a los jugadores del equipo de Gareca para arreglar el resultado. O para no atacarse más. Mientras le habló a los peruanos, el tigre se tapó la boca y prácticamente no hay forma de notar qué les dijo. Si se le preguntara, probablemente diría que solo era una cuestión típica de un partido. Siendo realistas, no hay manera de comprobar qué le dijo Falcao a los jugadores peruanos. Por ello, es inaudito que exista tan rebuscada sanción. Así que, esto por el momento no implica ningún probabilidades a Chile. Según los australes, existe un apartado en el reglamento FIFA, que prohíbe esta conducta. Nos dimos a la tarea de buscar detalladamente, y lo hemos encontrado. El apartado al cual ellos hacen referencia es el artículo 6.3. Punto 2. En el cual se expresa lo siguiente. Influencia ilícita en el curso o resultado de los partidos. 1. Todo aquel que trate de conspirar en efecto conspire para influir en el curso o el resultado de un partido de forma contraria a la ética deportiva será sancionado con la... En Chile dicen que Falcao no puede ir al Mundial. Debido a que Chile no podrá jugar el Mundial de Rusia 2018, han sido muchos los comentarios por parte de los chilenos, debido a que el resultado del partido entre Perú y Colombia los afectó. La situación se inicia ya que en el tramo final del partido, se vio a varios jugadores de Colombia conversando con jugadores peruanos, en especial Falcao que se notó desesperado por participar a los peruanos de que el empate le servía a ambas selecciones, dejando así sin posibilidades.